Si recuerdan, desde finales de septiembre hemos dicho siempre del euro dólar que presentaba una zona de soporte muy importante en el rango de precios de los 1.34-1.3420, antes importante zona de resistencia. Pues bien, en las últimas sesiones estamos observando como ese nivel, el de los 1.34-1.3420 está actuando de nuevo como resistencia. De hecho, los máximos de ayer y de la sesión de hoy, de la sesión asiática, coinciden injusto con ese 1.34-1.3420. Superar este nivel dejaría las puertas abiertas a un escenario de corto plazo de continuidad alcista hacia la zona de resistencia, la base del antiguo canal alcista, en los aproximadamente 1.35. Sea como fuere, lo cierto es que en el corto plazo esperamos que el rebote iniciado el pasado jueves tenga continuidad, pero no sabemos si será un rebote o por el contrario tendrá consistencia en el tiempo. Lo que sí que tenemos muy claro es que nuestro stop loss para cualquier posición larga o alcista lo seguimos manteniendo en los 1.32-90 en velas semanales.